México, F. Guión Asambleas de Estudiantes frenaron hoy las actividades de algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, como protesta por la agresión que sufrió este lunes un grupo de alumnos en la explanada de la rectoría del campus universitario. Por decisión de una asamblea estudiantil realizada esta tarde en el Auditorio Ricardo Flores Magón, se llevará a cabo un paro de labores de la facultad desde las 21 horas del lunes hasta las 21 horas del miércoles, informó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en un comunicado. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM también se sumó a la suspensión de actividades durante 48 horas a petición de la Asamblea de Estudiantes. Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, centro adscrito a la UNAM, fueron agredidos el lunes por otro grupo de supuestos estudiantes frente a la Torre de la Rectoría, donde protestaban contra supuestas irregularidades administrativas de la universidad. Medios locales informaron de que al menos 14 adolescentes resultaron heridos, de los cuales tres fueron hospitalizados, en los altercados en los que se lanzaron cócteles Molotov. La UNAM emitió ayer un comunicado en el que reprobó enérgicamente la violencia en contra de los alumnos que se manifestaban en forma pacífica en la explanada de la rectoría. Calificó las agresiones de inadmisibles y anunció que presentará las denuncias contra quienes resulten responsables. Sin embargo, algunas asociaciones estudiantiles identificaron el grupo de agresores como porros, es decir supuestos grupos de choque enviados por las autoridades universitarias para reprimir las protestas. La vis간 atención a los que se Bat colecten ante el caso de un grupo de agresores como por los abuelos. Y concluido por sus corruptos en lauana de la 1000able de agresores, fue ellucrópida por los alumnos,